Tu símbolo de identidad, tu bandera diaria. Cuando la haces tuya, no importa el precio ni la marca. Su color, su forma y su aspecto te define. Tu ropa eres tú. Pero suena Noli, dime un intercente para que mantengas toda tu ropa como a ti te gusta. Noli diario, la rabia de tu ropa. Cantigar y cantigar. Me doy todo el mundo, me doy todo el mundo, yo también me doy crónicas que abrí con las. Me doy todo el mundo, me doy todo el mundo. Me doy todo el mundo, me doy todo el mundo, yo también me doy todo el mundo. Me doy todo el mundo, yo también me doy todo el mundo, yo también me doy todo el mundo. Gracias por ver el video.